¡A cualquier momento! ¡A cualquier momento me voy, conoceré mi canción! ¡A cualquier momento me voy, conoceré mi canción! ¡Lleva a comer la paneña, aquí dentro del corazón! ¡Lleva a comer la paneña, aquí dentro del corazón! ¡Lleva a comer la paneña, aquí dentro del corazón! ¡Lleva a comer la paneña, aquí dentro del corazón! ¡Lleva a comer la paneña, aquí dentro del corazón! ¡Gracias! 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 ¡Alegría los ritmos!